FORMAR EN COOPERATIVISMO Un programa que tiene como objetivo difundir el movimiento cooperativo En este tercer capítulo vamos a abordar las diferencias entre una empresa cooperativa y una empresa lucrativa tradicional Acompáñanos en este viaje ¡Vamos! En los capítulos anteriores estuvimos viendo el concepto de cooperativa a partir de sus características principales, valores y principios Ahora lo que queremos visualizar junto a ustedes son las principales diferencias que existen entre una empresa cooperativa y una empresa lucrativa Desde ya nos damos cuenta de que hay diferencias en su razón de ser, toma de decisiones, distribución de los bienes y distribución económica Además, la comparación nos va a permitir entender las diferentes visiones que hay acerca del mundo, del ser humano Y las posibles formas de organización que hay en una sociedad Mientras que la cosmovisión de una empresa lucrativa parece estar más bien ligada al individualismo y a la competencia La visión de las cooperativas está ligada a la solidaridad y la ayuda mutua La primera diferencia tiene que ver con la razón o el fin que origina su creación Mientras las empresas lucrativas tienen como principal objetivo generar cada vez más ganancia, es decir, el lucro Las cooperativas se generan para satisfacer necesidades sociales, culturales y económicas comunes a través de la provisión de un servicio Otra diferencia fundamental es quiénes toman las decisiones y cómo Mientras en las empresas cooperativas las decisiones se toman a partir de un mecanismo fuertemente democrático En las empresas lucrativas el capital otorga derechos diferenciales a la hora de decidir Es decir, a mayor capital aportado, mayor capacidad de decisión La propiedad de las organizaciones cooperativas es conjunta de todos los asociados Sin importar cuál fue su aporte de capital En cambio, en las empresas lucrativas la propiedad guarda relación directa con la proporción de capital aportado En las cooperativas, en el momento del cierre del ejercicio económico anual Se realiza un balance que puede resultar positivo o negativo La distribución del excedente que se reparte debe realizarse en forma equitativa En cambio, en las sociedades lucrativas el accionista que mayor capital aportó es el que recibe mayor proporción de las ganancias Ahora veamos qué nos dicen las y los cooperativistas acerca de estas diferencias Bueno, Motores en los Pies es una cooperativa transfeminista de cadetería Que nos dedicamos a hacer repartos, deliveries Y trabajamos mucho enlazando a otras cooperativas también Estuve trabajando antes de sumarme a Motores, que ya existía en aquel entonces Estuve en una experiencia con una de estas grandes empresas multinacionales Que tienen su base en el neoliberalismo y son super explotadoras Y me vi en una empresa donde empezó todo muy en blanco y muy bonito aparentemente Y después me sometí a un montón de flexibilización laboral Y ya todo lo que era beneficioso de ese empleo pasó a ser muy perjudicial y opresor Y cuando apareció, cuando me enteré de esta movida de Motores Me cambié y rápidamente así fue meterme con muchas ganas Y hacerlo desde una potencia así personal también Y el entusiasmo de que crezca una forma diferente de hacer dinero De trabajar, de hacer un servicio que no sea a raíz de una explotación O que no sea con flexibilización laboral Motores tiene la particularidad de que tenemos que estar pendientes todo el día Y todo el día está funcionando el rol de la administración Entonces nos tenemos que rotar ese rol para que todas podamos pasar por ese momento Y podamos funcionar como un equipo a la hora también de repartirnos las tareas De distribuirnos los trabajos Y para eso también nos tuvimos que vivir por zona, por horarios Acomodarnos, cuáles eran las conveniencias Y también muchas veces reemplazarnos Entonces tenemos esa necesidad de funcionar siempre en conjunto Steve Katz es un ilustrador y un animador inglés Que critica fuertemente a nuestras sociedades basadas en la explotación Tanto del ser humano como de la naturaleza A continuación te presentamos algunos fragmentos de su más reciente trabajo Happiness ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este capítulo nos dejó reflexionando sobre las diferencias que existen en nuestra sociedad para organizarse. ¿A qué llamamos trabajo? ¿A qué llamamos empleo? ¿Cuáles son los valores nocivos para una sociedad? ¿Qué valores nos hacen crecer colectivamente? Si te quedaste con ganas de más información, visita nuestra página web www.cachalahueca.com.ar e ingresá a la pestaña Proyecto Formar en Cooperativismo. Además, podrás encontrar tres spots radiales que nos hablan sobre la historia del cooperativismo, los valores y mucho más material para seguir participando de este proyecto. Hasta el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!